Que es Ticuantepe, para todo Nicaragua, los alegres Mija vamos a jugar el juego de la pelota Yo pongo el batir las bolas y tu buena es la mascota Si tú quieres jugamos, fútbol norteamericano Pero ya sabes mi hijita, es malo si metes mano Que rica cumbia, hasta las seis de la mañana Es la pringamosa, blanca rasquiñosa Es la pringamosa, blanca rasquiñosa Que la pelucita deja comezón Le pico a Teresa, le pico a Juanita Le pico a Rosita, le pico a Juanita Le pico a Rosita y a Encarnación Le pico a Rosita y a Encarnación Minera, baila, baila, baila La cumbia, barulera Minera, baila, baila, baila La cumbia, barulera Bailamos en alta mar Prendiendo cuatro velas Baila, baila, baila Baila la minera Baila la minera Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Un rabo y con cuatro patas, un rabo y con cuatro patas Tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa Un rabo y con cuatro patas, un rabo y con cuatro patas Tenía forma de cangrejo La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a morder, sujetala por los pies La araña monte Gustavo, porque le agarraba el rabo Maldita araña te invita, anoche pico a María La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás La araña se va a picar, agárrala por detrás ¡Gracias!